¿Qué es el doping de sangre? Por ejemplo, Santa Fe anoche Perdió con alguien que no había ganado nunca En Libertadores ¿Dónde están estos equipos grandotes? Pero ya en la Copa Libertadores El control antidoping es más serio Yo estoy sospechando De que el antidoping aquí es para los pendejos Porque tú ves un cipote Partido de un equipo un día y de pronto ¡Apagado! Oye, ese equipo nunca había ganado en Copa Libertadores Ese equipo para mí Alianza Petrolera Esos manes se fumaron algo Ese día Esos manes corrían como el carajo Yo veía al Junior como quieto Y no sé, sin reacción O sea, que al Junior no No, yo no sé los del Junior Hay veces que los veo corriendo más que otros días Yo también estaría pensando También que en el Junior Alguien puede estar Ah, tú sabes como ella ¿Qué más barata? Saludú cordial para ver a Popadilla Que voy para el carnaval Si le damos a Padilla un día Eso hay que contárselo a la gente Porque se le olvida Le damos a Padilla Como yo le llamo cariñosamente El man venía fumándola Hacía rato Pero como se la hizo Al senador Camargo El senador Camargo Lo echó Y fíjate Medina donde está Ya como que le cortaron La varetica Porque ese sí lo tenían visto Se le acabó la gasolina Aquí te acuerdas de Don Roque Don Roque se metía un tabaco en el camerino Salía y cogía esa bolita y la tocaba Primer tiempo Después en el segundo tiempo Se apagaba Y como que no le daban El tabaquín Y se le quedaba Se quedaba sin gaje Que uno de los jugadores Que ha dado este departamento más grande Es Fernando Marriaga ¿Y se los metía? Sí, claro Yo creo que no llegó a la América Porque Ochoa lo cogió Fumándose su tabaco Mira Yo creo que es lo más cercano a Maradona Yo estoy viendo De pronto viene un equipo Como el Nacional de Montevideo Y le mete de entrada Dos goles al Nacional Pero con una facilidad del carajo Pasmoso Ya en el segundo tiempo reaccionaron ¿Qué pasó en el camerino? No sabemos Eramos Padilla Un colega Un saludo para él Porque él nos escucha todos los días Eramos Un día se ofreció Y yo les hago camerino Porque él no es él No es él Ahora sí trabaja con SPN Sí, pero él es el locutor comercial Pero ese día estaba siendo camerino ¡Nuevo! ¡Nuevecito! Y tenía sed Camerino visitante Tenía sed Y se tomó Cogió un cucharón del agua Que ahí Se ha tomado una cucharonada de agua De ese Cuatro días sin dormir Él inocente Se ha tomado otro cucharón de agua Cuatro días Espepitado Hay una anécdota De la época Creo que era el Cali De aquel tipo Manera A ver Pero más manera Aquí hubo una De la época De los años 70 Tentillalgo Para 80 Junior Un jugador suplente Había un jugador barranquillero Que se metió Porque antes era la Pepa Era el Daprizal ¿Cómo era que se llama? Daprizal Daprizal Ah Daprizal Se metió la Pepa ¿Qué sabe? Y salió a jugar Claro Los jugos profesionales Tienen que saber todo eso O tú no sabes De dopaje del béisbol El béisbol no se dopa Se anaboliza Claro Entonces El jugador llegó Y se metió la Pepa Como media hora antes Para que le estallara Y llegó el técnico Creo que era Baraka Y lo dejó de suplente El Cali va con Escota No va con Benítez Vamos a cambiar Siéntate Dice que ese jugador Blincaba En el banco Las piernas Cuando terminó el primer tiempo Todo arrancó una paella Y él dormía Bueno eso le pasó A un amigo mío Que tenía una cita Con un bollito Y se tomó Dos pastillas Tres de Viagra No me lo puede ser Y la peladita Lo dejó picado Dicen que la pared La encontraron arañada Unos mordicos En la pared No vinieron Hay una historia En este mundo Del doping Del carajo Y a que le llamas Tu amigo Yo no lo sé Pregúntale a los que establecieron eso No no pero Tienes que tener una idea De que es un amigo Si claro Que es un amigo Para mi Ajá Bueno Persona de confianza Persona con la que tu compartes Gracias José Momentos buenos Malos Regulares Persona que En la que tu Puedes Tu me consideras tu amigo Marenco Bueno a ver Déjame meter Déjame meter aquí Cosa increíble Déjame meter los datos Aquí en el computador Para ver que me dice El computador Marenco dice que tiene Un teléfono inteligente Yo soy amigo de Marenco Y él dice que tiene Un teléfono inteligente Que identifica cuando Tim me llama Sale aquí Tim el malo Así me dice No me dijo Si me consideraba Su amigo Marenco Le dejó el cargo Al computador Pero para que me preguntas eso Si tú sabes Si todo el mundo sabe Que tu y yo somos amigos Pero te estamos preguntando A ti Tu me consideras tu amigo Hay que hacer cosas increíbles Señor Marenco Yo si soy amigo tuyo Te lo he demostrado Yo no Son amigos que van a pelear Ahora no Por favor Óyeme A ver que el que le digo Una vaina aquí Y se va de aquí Entonces mi padre va Y quiere que le pague Ya Dobla esa página Y no sé qué vaina Dobla esa página Que ya eso pasó A la historia Si evidentemente Te tocaran Siete mujeres ¿Cómo sería eso Por ejemplo Después de las diez De la noche? No pero es que yo Tú que harías Por ejemplo Ya pasó la cuota ¿Cómo manejarías ese cuento? No Un 31 de diciembre Es terrible ¿Por qué? Quieres que te den un taxi Parado en la puerta Que te lleven al barrio Abajo Que te lleven No digas No digas Las ubicaciones Imagínate que se oficialice La vaina y la viven contigo Siete mujeres en la casa ¿Cómo manejarías tú eso? Si son las diez de la noche Ya estás empijamado Te metes un guachiracongo De esos bacanos Para relajarte Entonces Y las niñas Están en la sala Esperando turno Para batear ¿Cómo haces tú ¿Cómo haces tú Para manejar ese momento? Ese momento Sí es difícil Pero bueno Sí hay forma de hacerlo ¿Cómo qué? ¿Cuál sería una parte? Oye ven acá Ven acá Le tengo un pedacito El pico de la botella A ver Ahí yo mejor vivo mi vida Entre penas y placeres Para poder ir hallando A toditas mis mujeres Esta vida es bien sabrosa Y que gozala Al fin de cuentas Si alguna sale Celosa Las otras Se estarán contentas Ya viste Ajá Bueno tígame Tira la vaina Pepe Están las siete Así en la sala Esperando turno Bueno a las diez Le toca una No pueden ser dos Pepe Porque tú tampoco Una, una, una No Entonces Una le toca a las diez A las diez Sí Cuando se termina El yo me llamo Ese El yo me llamo Te ias viendo El yo me llamo Y tú acá con una Sí Entonces después viene El History Channel Sí Viene Descubriendo la historia Descubriendo la historia Así te dice la muchacha Descubriendo la historia Entonces tú Sales del cuarto Y entras a la sala Y como dice Vamos a descubrir la historia A ver A ver Eso no es un acto de amistad Tú lo que quieres Es que Pepe se muera Comercial time Eh, ¿qué es? Sin Es que Es que